Elévame, elévame hacia algún lugar Donde toquemos el cielo azul Despiesen tus ojos al amanecer Ya no creo si te soñé Letta, 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 letta Tu voz recolore Tu voz, sueño eterno Tu voz, de colores Tu voz, sueño eterno Déjame ver una segunda lugar Donde haremos la felicidad Si mil noches hay que esperar Yo por ti lo sería capaz Letra, 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 letra Te voz, de colores Te voz, sueño eterno Te voz, de colores No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video